La verdad que es una experiencia única para nosotros, que nos sirvió un montón para ver la lucha de los demás también, no solo la de uno, porque hay muchos casos que uno desconoce y que realmente es muy triste todo, la verdad que es triste ver chicos de 13 años de la edad de Mili con distrofia muscular, que saben que tienen poquitos años de vida y verlos luchar y luchar y luchar y bueno, eso me sirvió para hablar con Mili y que tome de ejemplo esos casos, porque lo de ella no la va a llevar a la muerte pero ella tiene que seguir luchando, porque este tratamiento no es mágico, fuimos, le hicimos las aplicaciones y ya está no, este año es muy duro, tenemos que hacer mucho trabajo y ella tiene que poner todo de ella vino muy contenta de allá porque vio cambios en ella ¿Ya? Sí, viste, allá la medicina es totalmente diferente a la de acá, totalmente diferente que la verdad que quedamos con mi hermana, con Laura, quedamos, la verdad quedamos sorprendidos y notamos nosotros que este mes y días que estuvimos sirvió de mucho en Mili los dedos súper más relajados, ella abre un poco más la mano, la cierra y ella, su cuerpo, los movimientos que hace al principio, las primeras semanas fueron terribles porque claro, ella estaba dura, no le salía nada, no tenía fuerza en el abdomen y bueno, y de a poco fue, que te soy sincera, nos queríamos venir y ya, a lo último verla trabajar tan bien nos daba pena porque yo decía, se pierde toda esa rutina de todos los días de todos los días, pero bueno, estamos haciendo lo posible para que acá encontrar lo mismo ahora alguna empieza con yoga, viste, aparte ellos me dieron diferentes ejercicios para hacer con ella que lo podemos hacer acá, nos trajimos las pelotas de allá para poderla trabajar a Mili hay otros lugares a donde lo hacen, pero no sé si específicamente es para tratamientos neurológicos en Estados Unidos tengo entendido que es para lo que es belleza, viste, caída de pelo, estética creo que toda la vida voy a estar agradeciendo, estábamos allá y tratábamos de informar todo lo que más podíamos para que la gente esté sabiendo porque ellos fueron los que los que hicieron posible, viste, los que hicieron posible este tratamiento para Mili entonces queríamos que estén informados de todo, sacar fotos, que vieran cómo la trabajaban y bueno, creo que lo logramos porque cuando llegamos que pude ver el Facebook la gente muy agradecida por, no solo por el haber pedido salir a pedir sino por el hecho de mostrarles las buenas noticias que teníamos y la gente, bueno, se ve que quedó contenta ¿Y Mili está contenta con muchas ganas de trabajar y de hacer este tramo final de la recuperación? Sí ¿Está un poco de fiaca o no? No Imagino que debe entusiasmar, ¿no? Saber que ahí está la recuperación y bueno, hay que ponerle Sí, no, seguro, seguro Las primeras aplicaciones fueron difíciles, eso es lo que quiero dejarle a los papás que por ahí están queriendo hacer este viaje y tienen miedo te digo, llegamos y cuando llegamos fue para nosotros, los primeros días fueron terribles entre el cansancio, estar en un país totalmente diferente bueno, cuando empezaron las aplicaciones de Mili, las primeras aplicaciones, hasta la tercera fueron difíciles, Milagros tuvo mucho dolor de cabeza, no se sentía con fuerza de hecho al estar mal no podía concurrir a las terapias, que eso nos preocupaba un montón estuvo con fiebre, pero es totalmente normal el tratamiento porque vos pensás que está ingresando al cuerpo algo totalmente desconocido entonces ella tiene que, algún anticuerpo, alguna defensa necesita adaptación pero bueno, lo importante es que la fiebre enseguida la controlan y bueno, ya en la cuarta aplicación, Bárbara, tomó fuerza, íbamos a la terapia ¿Y un total de cuántas aplicaciones fue? 7 aplicaciones, 4 por médula y 3 por venas le hicieron ¿En un tiempo de? de 30 días, ellos creen que con ganas todo se puede te digo porque me muestran, me mostraban videos a mi de nenes con la misma patología de Milagros más chiquitos y totalmente recuperados, si, totalmente recuperados pero es mucho el trabajo, el trabajo es fundamental gracias a todos, desde ya gracias a todos, a toda esa gente que aportó el granito de arena para que Mili pudiera viajar, a ustedes, por informar a la gente porque si no hubiese sido también por ustedes no hubiésemos llegado tampoco a nada suma, suma de granitos de arena sí, sí, seguro